Comenzaremos trabajando la intro de la canción. La primera guitarra comienza haciendo un riff que se repite cuatro veces. A la tercera ronda de este riff comienza la segunda guitarra. Comenzaremos haciendo un arrastre hasta el traste 10 de la sexta cuerda con el dedo 3 o podemos darle a un apagado antes de hacer el arrastre. Cuando le demos al traste 10 de la sexta cuerda también tenemos que apoyarla con la tercera y la cuarta cuerda que van a sonar al aire. La quinta cuerda debe estar muteada. Para ello podemos rozarla con el dedo 3 cuando ya esté posado sobre el décimo traste. Entonces se quedaría... Fíjense que sólo suena la sexta, la cuarta y la tercera. Si prefieren pueden arrancar directamente con el apagado o pueden arrancar con el arrastre. Una y otra, diferencia... Con el arrastre... O si quieren la primera ronda la pueden hacer con el apagado y el resto con el arrastre. Después seguimos el riff con el dedo 1 en el traste 8 de la quinta. Volvemos otra vez al 10 de la sexta con el dedo 3. Al 8 de la quinta cuerda con el dedo 1 otra vez. Al 10 de la quinta cuerda con el dedo 3. Y hacemos una cejilla en el traste 10 de las dos cuerdas centrales. Todo seguido se queda de la siguiente manera. Cuando empecemos a tocar el riff en el contratiempo, volvemos a repetirlo 4 veces, sigue siendo la introducción y después continuamos repitiéndola pero ya en la estrofa, que es cuando empieza el cantante. Se le quita la última corchea al cuarto compás del riff que estamos haciendo a tierra de la guitarra 1 para después dejarlo cruzado y que se queda a contratiempo. Al final del riff de la guitarra 1 podemos hacer también un muteado de las cuerdas centrales para volver a repetirlo. Se quedaría... Vuelvo a hacer las cuatro rondas a tierra y cambio a contratiempo para que se vea como queda. Lozacía 4 6 7 8 7 8 9 8 9 9 8 9 10 9 10